Se complica la investigación sobre la desaparición de dos jóvenes en Girona. Su pista se perdió en el pantano de Susqueda hace cinco días y allí ha aparecido su coche que ha sido reflotado esta tarde. En uno de los pedales había una piedra atada, lo que refuerza la hipótesis de que el vehículo pudo ser lanzado a propósito al agua. De la pareja, ni rastro. Mossos y bomberos peinan cada centímetro de este pantano y sus alrededores. Buscan cualquier pista que les pueda llevar hasta el paradero de Mark y Paula. La familia denunció su desaparición el pasado sábado, dos días después de salir de su casa para hacer una ruta en kayak. Al día siguiente la embarcación es hallada en las inmediaciones del pantano, lo que lleva a los servicios de emergencia a intensificar la búsqueda en este lugar. Una pequeña pista les conduce hasta su vehículo. Se divisó unas zonas de marca de ruedas y luego se encontró el coche en el interior del agua. El turismo aparecía con una piedra atada en uno de los pedales. Los Mossos barajan la hipótesis de que podría haber sido arrastrado hasta el pantano. El coche ya ha sido reflotado. En su interior, ropa, material de acampada y documentos, pero ni rastro de los jóvenes. Se afirma un poco más la hipótesis que pueden estar dentro del pantano. Y es donde vamos a centrarnos sobre todo a partir de mañana. Para ello, perros especializados en rastreo subacuático se han incorporado a la búsqueda de Mark y Paula. Su caso se complica a medida que se van conociendo nuevos detalles sobre la investigación.